Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Debatiéndose entre la vida y la muerte fue traído a bordo de una patrulla, un ciudadano el cual fue atacado a machetazos en el porvenir Francisco Morazán. Se trata de un señor de la tercera edad y según versión de sus familiares, un pleito entre bolos desencadenó el ataque mortal para su pariente. Uno de los que participaba en la riña andaba un filoso machete y sin pensarlo comenzó a herir a su oponente hasta tirarlo en el suelo con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. Pues es que había un pueblo que andaba armado con machete. Entre los dos, ambos andaban tomados y tuvieron esta riña. El cuerpo fue traído en la paila de una patrulla de la Policía Nacional y en la posta de Promdeca salida a Olancho, una ambulancia esperaba para hacer el transbordo. El herido fue atendido de inmediato y posteriormente lo trasladaron al hospital escuela. En nuestra labor periodística de darle seguimiento a los casos, esta madrugada se nos informó que lamentablemente el señor había fallecido, producto de la gravedad de las heridas en su cuerpo. Tres motocicletas y un vehículo participaron en un accidente de tránsito ocurrido en el anillo periférico a la altura de las casitas. Al menos dos motociclistas resultaron heridos luego de ser embestidos por un vehículo el cual aseguran venía a alta velocidad y les invadió el carril. Paramédicos del 911 llegaron hasta el lugar para atender la emergencia, ya que los afectados resultaron con fracturas de consideración. Posteriormente fueron llevados a un centro hospitalario. Mientras tanto, el conductor del vehículo participante y al cual culpan fue requerido por las autoridades policiales de tránsito para deducirle responsabilidades. En un estado tieso, fue trasladado desde la aldea El Chahuite el Zamorano Francisco Morazán, un ciudadano luego de permanecer por más de cinco horas en ese estado tras sufrir un ataque epiléptico. El ciudadano fue llevado al centro de salud más cercano y le aplicaron medicamentos pero no le hacían efecto, por lo que pidieron ayuda al 911 para hacer un transbordo en el desvío Atatumbla. En efecto, la ambulancia del 911 esperaba al vehículo que traía al paciente y al momento de llegar le brindaron los primeros auxilios. Seguidamente fue movilizado al hospital escuela para recibir asistencia médica inmediata. En vigilia amanecieron en las afueras del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses los familiares de la joven Ana Lisset Hernández, luego que a raíz de las protestas registradas por habitantes de la aldea de Zambrano y los parientes de la joven para que se entregara el cuerpo y se realizara la autopsia, fueron escuchados por las autoridades. Fue precisamente en HCH donde se oficializó que mediante ordenanza de la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo debe ser autopsiado en un periodo de 24 horas. Es por eso que permanecerán apostados con velas encendidas y fotografías de la joven el tiempo restante dado, hasta que les entreguen el cadáver. Tienen un plazo de 24 horas. ¿Ya vieron ustedes la ordenanza? ¿Ya la pudieron observar, leerla? Observar, pero nosotros deshicimos la protesta que supuestamente nos dijeron que ya estaban aquí, pero parece que vinieron y hicieron la valla ellos y no pudieron. Pero como es una orden judicial, nos vamos a estar las 24 horas. Y que por eso usted me mira tranquilo, no sé si me entrevistaron, me mira tranquilo porque el dolor, la alegría que tengo que me la voy a llevar y el dolor se me está convirtiendo en alegría. Es una fortaleza más para usted saber que ya pudo observar la ordenanza. Sí, correctamente. Y yo también pensé que iba a ser igual a la mentira de anoche, pero el pueblo ya quedó revuelto que si es una mentira. Asimismo se dio a conocer por parte de los dolientes que de no cumplirse con lo establecido van a retomar acciones más fuertes como familiares y amigos que les apoyan. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. Gracias. Gracias.